If women don't realize what's going on in the world, they won't step in and fix it. La amos. Me necesita tu amor. Ubícate. Son las 18 en la hermosa ciudad de Buenos Aires. Y acá estamos con hermosa Tamara Tenenbaum. No te molesta que te diga hermosa, ¿no? Me jode la cacofonía. Dijiste hermosa tres veces en la misma frase. ¿Por qué te motiros? Porque quiero y porque puedo. ¿Por qué las mujeres tienen que pretenderte ser algo que no son? No me importa estar sola. No quiero ser insignificante. ¿Verdad? Soy un luchador. Voy a luchar. Es el mío real. Y en este momento estoy regia, empoderada. Buena vida y poca vergüenza, diría Susy Schott. Las mujeres son la gran pasión de mi vida. Las mujeres son la gran pasión de mi vida. Las mujeres son la gran pasión de mi vida. Por eso, las mujeres son la gran pasión de mi vida. De la oportunidad de vivir con la vida. La comida es lo que sea la gran pasión de mi vida. Gracias por ver el video.